Bueno, contame cómo entuvo el reparto. ¿Qué fue lo que te dijeron? Bueno, algunas personas agradecidas tomaron la boleta para poder ir a votar, mientras que otras, su reacción fue algo así como un... ¡No! Como si estuvieran por votar al diablo. Claro. Otros iban a agarrar la boleta, pero cuando veían la boleta hacían... Así como si estuvieran por agarrar braza caliente. Otros veían la boleta, no la iban a agarrar, pero al ver la boleta hicieron... ¡Uf! Me la sacaban de las manos. Me pedían dos, me pedían tres. O sea, por lo que veían, por lo que leían. Por el nombre de la lista. Mostrala, mostrala, mostrala. Mostrala. ¿Y qué te decían de esto de izquierda ballista? Y bueno, algunas personas agarradas me dijeron... ¿Cómo es esto? Pensé que los colorados eran de derecha. Y yo le dije, no, los que están en esta lista son de izquierda. Es una lista de ballistas de izquierda. Ah, claro. Y apoyan el... Me preguntaron si apoyaba el... El La Baja. Pero no tenemos opinión tomada sobre ese tema. Yo lo que le dije es que nosotros estamos dando... Estamos dando el veto de que si quieren votar, sí a La Baja. Pero yo en mi personal les dije que yo iba a votar por esta lista, pero no iba a votar por él, sí. Claro. Y hay gente que opinaba igual y gente que opinaba distinto, pero... Yo trazo directamente... Uno irónicamente me preguntó... ¿Colorados ballista? Pensé que eran de derecha. Y yo le dije, no, no todos los colorados son de derecha. Hay colorados de izquierda. ¿Creen que todo el partido colorado es de derecha? Es de derecha. O sea, creen que es de derecha. Y agarré y me dijo en tono idórico, no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta. Bueno, la sorpresa fue grande. Sí. Pero la verdad tuvo bastante... ¿Bastante salida? Se llevó bastante, se llevó bastante. La verdad me agasté todo y tuve que pedir más para entregar. Che, ¿cómo es tu nombre? Federico. Federico, gracias. De nada.